Música Bienvenidos a una comunidad de crecimiento, en su programa donde tocamos los temas importantes de la comunidad latina. Yo soy Iris Grab, nuestras invitadas son Ana María Longuines y Kathy Rodríguez. Y vamos a tocar el tema de educación. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Mi primera pregunta va a ser, ¿cuál es tu opinión acerca de la educación de aquí de los Estados Unidos? Sí, Ana. Es buena, me gusta. Mis hijos han estado muchos años aquí estudiando y los maestros son muy buenos maestros. Los maestros, los servicios que dan en las escuelas son buenos a mi parecer. Y me gusta el sistema que tienen para la educación en este país. Muchísimas gracias, señora Kathy. Pues para mí se me hace una buena oportunidad para los que hemos emigrado a este país. Se me hace que es algo, una oportunidad muy grande para ellos que tengan alguna carrera. En este país. Muchísimas gracias. Y mi segunda pregunta va a ser, ¿qué podemos hacer para mejorar la educación aquí en los Estados Unidos? Señora Ana. Ay, de momento no tengo una respuesta, pero me parece que podrían, este… Ay, me la pregunté, me equivoqué. No se preocupe. ¿Le podemos dar un poquito de tiempo si gusta, Kathy, responder? Pues pienso que sería apoyar a nuestros hijos en lo que ellos quieren, este, estudiar para poder, este, que ellos alcancen la meta que ellos quieran, este, tener, este… Más que nada apoyarlos para poder que salgan adelante en lo que ellos deseen. Sí, es buena idea de que los estudiantes puedan salir adelante en cuanto a lo que ellos quieren, que los maestros, en verdad, pongan atención en ellos y los ayuden, los apoyen para que sigan adelante. Muy buenas respuestas, muchísimas gracias. Gracias. Mi otra pregunta va a ser, este, ¿ustedes qué opinan en el rol que nosotros los latinos acerca de maestros, ayudantes de maestros en educación tenemos? ¿Cuál es su opinión de ustedes? Para mí es algo bien importante de que hay demasiados maestros hispanos, este, en este país y ayudantes y colaboradores. Se me hace un papel muy importante de ellos que estén apoyando a nuestra comunidad, este, latina, no solamente a los anglojajones, sino también a los, este, a nosotros como hispanos. Y ellos se me hace que están poniendo mucho, mucho empeño de su parte. Están ayudando mucho a la comunidad. Muchísimas gracias, señor Ana. Sí, eso es verdad porque pienso más que nada que nuestros hijos y nosotros como papás también necesitamos alguien con quien identificarnos, con quien, este, poder comunicarnos bien porque a veces el idioma es el problema. Sí, claro. Y cuando hay personas que, que nos ayudan en ese sentido es bueno porque así podemos estar seguros de que nuestros hijos van a estar bien. En las escuelas, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y eso es todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bienvenidos a una comunidad en crecimiento. Su programa donde tocamos los temas importantes de la comunidad latina. Yo soy Katy Rodríguez. Hoy nuestras invitadas son Ana María Longuínez y Mati Rodríguez. Y vamos a tocar el tema de la salud y el bienestar de la mujer. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidas. Gracias por invitarme. ¿Qué piensan ustedes acerca de este tema que vamos a tocar hoy? Acerca de los servicios que ofrecen para nosotras las mujeres en este país. Acerca de la salud. ¿Por qué hay mujeres que no están enteradas de servicios que están gratuitamente para las mujeres o a bajo costo? ¿Qué tan involucradas están ustedes en este tema? Bueno, yo pienso que para hablar de este tema es un poco difícil porque muchas veces no estamos en realidad informados, no estamos enterados de todos los servicios que esta comunidad ofrece y de qué servicios nosotros podemos recibir. ¿Recibir? Recibir, qué servicios podemos recibir. Y muchas veces tenemos miedo, ¿verdad? A veces de acudir a algún lugar por los altos costos de los servicios médicos. Y por eso no nos, no vamos con el doctor o no tenemos nosotros a veces manera de informarnos de qué podemos tener los servicios. No, y a veces también, este, no sé a ustedes si les ha tocado caso donde hay personas que por el hecho de ser, este, mexicanos o latinos, este, a veces les niegan los servicios, pero estamos en un país donde todos tenemos los mismos derechos y no sé si ustedes están enterados de los programas que a veces en las clínicas ofrecen para todo este tipo de personas y no tener miedo a acercarse a pedir la ayuda necesaria a pesar de ser indocumentadas. Lo que pasa que a veces, este, cuando uno va a las clínicas, a veces no nos dan la información necesaria porque a veces las secretarias, las que están ahí en el, ahí en este, en el, en frente, a veces no te dan la información necesaria porque como que hay discriminación hacia, hacia uno de hispano. Como que no te dan, este, la misma información que a otras personas y a veces uno se queda con el miedo y dice, bueno, este, pues, a veces uno prefiere ir al doctor porque, pues, aquí. Por miedo, por miedo, por miedo, sí, por miedo de que, de que, este, todo es muy caro aquí y a veces, este, no se nos da la información necesaria que necesitamos. Es lo que, es lo que pasa. Sí, porque es que a veces, este, por lo mismo de que somos latinas, pienso que está ese, ese miedo, ese temor de acercarnos a pedir la información que debemos de tener todos como personas. Personas, eh, tantas ayudas que hay en este país, este, pero también, aparte de la salud médica, también es importante que opinan ustedes de la salud física, que también nosotros en nuestra alimentación debemos también, este, implementar. Pues, yo opino que, y pienso que debemos de tener una alimentación, este, como comiendo más saludable, porque, como hay tantos casos que en los latinos, este, está mucho la obesidad. Como mexicanos que somos, existe la obesidad, y es debido a que venemos con las costumbres de nuestros padres, de nuestros antepasados, que nos enseñaron a comer de una manera, a como, venemos estilo México, con una alimentación totalmente diferente a la de aquí, a la de este país. Entonces, nosotros, es difícil, y yo pienso que ya debe de haber un, hasta aquí, y uno como, como padres, debemos, este, cambiar esa manera de alimentación, como comer, este, más verduras, más frutas, más saludable, no tanta, como, como tantas cosas que contengan mucha, como mucha grasa y todo eso, y mantenernos un poco en ejercicio, en, en un balanceo, pues, por el bien de nosotros, y por el bien de nuestra familia y de nuestros hijos. Sí, porque en los latinos se ha, este, presentado más el caso de la diabetes, por lo menos, pensamos que es por eso mismo, por la manera de alimentarnos, y por no practicar, este, el ejercicio, que tanto los, los americanos en este país, son los que se miran más, que andan en las calles caminando, corriendo, ejercitando, este, y por eso es de que hay tantos programas ahorita, del, del, no sé si han escuchado los programas del Zumba, de que andan mucho por lo mismo, porque nos están invitando, como, latinos a que nosotros mantengamos, nos mantengamos activos, para que, este, no, no, no caigamos en alguna enfermedad. Sí, por lo mismo. Porque nosotros a veces culpamos, es que ya traemos, este, el diabetes de, es de herencia y de familia, pero no, es por nuestra manera de alimentación que a veces nos creamos tantas enfermedades, entonces yo pienso que ya es momento de, de, de parar y decir hasta aquí, y cambiar nuestra manera de, de alimentación, y con un poco más de ejercicio, y una dieta es todo muy balanceado. Todo, todo en balance pienso que sería mejor para todos nosotros, ¿no? Para que no caigamos en alguna enfermedad, y sería, este, que inculcáramos, ¿no?, a nuestros hijos desde pequeños a que, a que comieran saludable, y porciones pequeñas, no en exageración, pienso yo, ¿no?, también eso es muy importante, ¿no? Sí, también hay unos programas, yo no sé si sigan haciéndolo, pero son de, de nutrición, entonces ahí le enseñan a las personas a hacer un cambio de comer ya más verduras, más, este, más saludable, ajá. Es lo que me parece, es eso que es más importante la actividad física, porque estamos viendo mucho el problema de la obesidad en los niños, pero también debemos de pensar de que, por ejemplo, los niños de nuestro país hacen más actividad... Física. Física, jugando, corriendo, y, y aquí ya, este, están en los videojuegos, están en la televisión. Es más tiempo que pasan sentados inactivos y yo pienso que eso también debemos de cambiarlo porque la actividad física pienso que es más importante que la manera de nutrirse, ¿verdad? Pues yo pienso que sería todo un balance, ¿no? Tanto como ejercicio y comer saludable o comer porciones pequeñas, pienso yo, ¿no? Sería también una buena opción. También uno como mujer, como ahorita el tema que estamos tocando es también del bienestar de la mujer. Yo pienso que debemos de darnos nosotras mismas nuestro tiempo para hacer alguna actividad física porque muchas veces nos envolvemos tanto en el trabajo, en las cosas que tenemos que hacer en casa, en los niños, en todo y nunca pensamos en nosotras. Y nos olvidamos de nuestro propio bienestar y cuidarnos. Y también es importante eso de que pues nosotros somos los que tenemos que darnos también un poco de tiempo para que podamos darles mejor calidad de tiempo a nuestros hijos, pienso yo, ¿no? Y por eso te digo que pienso que es mejor que nosotras mismas nos demos nuestro tiempo y seamos a lo mejor un poquito egoístas en cuanto a eso, pero sí necesitamos cuidarnos. Pues yo pienso que no sería egoísmo, sino sería para estar nosotros mejor mentalmente y físicamente y poder estar mejor con ellos también. Y darnos nuestro tiempo para poder ir a caminar, a correr, a correr. Ahora está mucho eso de la zumba y pienso yo que es algo bueno, muy bueno porque te ayuda a relajarte, cambias de… Sí. Y aparte de que es algo, nos ayuda para nuestra salud y es algo muy económico. Ajá, es muy económico, no es caro, es algo muy por el bien de nosotros, es algo… Exactamente. Y aparte de que… Ajá, es algo que pienso que es importante para nosotros como mujeres y para darnos esa oportunidad de que como latinas que somos, tomar esa importancia para cada una de nosotros, ¿no? Ese tiempo, porque es lo que muchas veces, como te digo, a uno como mujer le hace falta tiempo y si tú no te das el tiempo para cuidarte a ti misma, nadie te lo va a dar. Esto también en las enfermedades y caemos a lo que es la salud. Exactamente. Más que nada porque nos estresamos, porque caemos muchas veces en depresión, en cosas que a veces la gente no lo nota, ¿verdad? Pero ahora sí que nadie sabe cómo se siente… La persona. Se siente cada quien. Cada quien, sí, la persona. Sí, por eso es importante esto que es lo que estamos hablando, de que tenemos que involucrarnos más en alimentar mejor a nuestros hijos, a apoyarlos y a decirles que se involucren más en llevarlos, no sé, más al parque, que sea menos tiempo viendo la televisión y enfocarlos más en el ejercicio. Eso también sería una buena opción para que ellos pare todo esto que venemos, como latinos pienso, arrastrarlo atrás y que los niños se mantengan más sanos. Más sanos y más activos. Y nosotras también. Y nosotras también. Y también nosotras. Así es. Bueno, pues muchas gracias por sus opiniones, estuvieron, este… esperamos de que pongamos todo esto en práctica para poder estar mejor. Porque muchas veces es lo que no hacemos. Pero ya lo vamos a poner en práctica. ¿Verdad? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!